Bendita, bendita sea, sea tu luz Amor, amor, no puedo querer, te quiero, no, no Esa mirada me enloquece mi mar, te quiero, no, no Bendita la luz de tu mirada, es de la vida Bendita la luz de tu mirada, es de la vida Salsa, eh, let's go to make a salsa Gracias Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda dudar, que nuestro amor es tan grande como el mar, En tus labios rojos, sola y dulzura, del camino a la felicidad, entre paredes cruzadas un sueño, que no quisiera nunca despedir La magia de tus besos, me tiene como loco, me tiene como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, son mi único tesoro, es lo que más adoro, no te voy a perder Eh, 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 eh En el cielo ya no quedan nubes, el horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento, por allá sé que de mí nunca te irá La magia de tus besos me tiene como loco, me tiene como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus besos son libros de sonro, es lo que más adoro, no te voy a perder Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño, cuando no estás conmigo Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Y esto es cosas de todos los días, me haces vivir esa increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Quererte es lo más bello que ha podido suceder, en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta, de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo, la tengo, voy a buscarte lejos Yo tengo la llave de tu corazón Caliéntame, comento que yo no me noto por eso Caliéntame, comento que yo no puedo abrir la puerta Yo tengo que ir a la mano Just an introduction Don't leave That's right, these people need to leave Ya, go to another gig Go to another gig Listen to a piano player, go ahead